Hola, hola mis amores, les tengo una rutina súper fácil y muy práctica para fortalecer abdomen y glúteos. Háganla conmigo. Así que vamos a comenzar. La primera posición, nos acostamos, flexionamos las piernas, brazos a los lados, vamos a levantar la cadera, ponemos los brazos encima de las piernas y vamos a apretar fuerte y contar hasta 20. Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo importante aquí es que los glúteos están bien, bien, bien apretados tratando de alcanzar la palma de nuestras manos. Sigue, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sigue, ay, qué rico se siente, cómo se trabaja toda la parte trasera de la pierna y el glúteo. Vamos a hacerlo otra vez, pero vamos a agregar un detalle. Ponemos las puntas en plie, las dejamos así, levantamos, brazos arriba, vamos a contar nuevamente hasta 20, apretando fuerte, fuerte, abdomen, glúteo, pierna. Ahora, empezamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se siente el trabajo muchísimo, siente cómo está quemando la parte de los glúteos, 11, 12, 13, 14, 15, 16, todos juntos, 17, 18, 19, y 20. ¡Ay, Dios mío! Bueno, ya que estamos calentando, ahora sí, vamos a hacer el mismo ejercicio, puntas en plie, pero vamos a levantar y bajar 20 veces. Empezamos, manos abajo, va, 1, 2, 3, todo lo que pueda subir, 4, 5, 6, 7, ¿algo bien bien apretado? 8, 9, 10, 11, 12. Seguimos, 13, 14, 15, se siente muchísimo el trabajo, vega, 17, solo faltan 3, 18, 2 más, 19, último, vega. Si tú crees que los abdominales no son para ti y sufres muchísimo al hacerlo, este tengo los ejercicios más fáciles para fortalecer el abdomen. Nada más, sígueme, es muy sencillo, nos vamos a acostar. Levantamos las piernas en L y va hacia abajo y hacia arriba. Contamos, 2, vamos a hacer 8, arriba, 3, arriba, 4, todo el tiempo apretando muchísimo el abdomen. 5, 6, seguimos, 7 y se queda abajo sin tocar el piso. Vamos a levantar, pierna derecha, abajo, izquierda, contamos también 8, venga. 3, sigue, 4, seguimos, 5, seguimos, 6, se los juro que no está nada complicado, se trabaja muchísimo el abdomen. Ahora, ya que estamos aquí, vamos a hacer abrir y cerrar, abrir y cerrar, cruzando, abrir y cerrar. Sigue, 4, seguimos, 5, seguimos, 6, 7 y 8. Lo que vamos a hacer es, no hemos bajado los pies al piso, eh, los levantamos y vamos a tratar de alcanzar las puntas de nuestros pies con levantamientos pequeños. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uno más, seguimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a cambiar de posición ahora, lo vamos a poner en 4 puntos, fíjense muy bien, manos y rodillas en el piso, vamos a levantar las rodillas y vamos a aguantar ahí, en esta posición, 10 segundos. 10, 9, 8, apretando muchísimo el abdomen, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Bajamos, respiramos profundo, vamos a ir a una plancha sin movernos. Ustedes eligen si les gusta más la plancha aquí abajo o arriba, a cualquier lado está perfecto. 10, 9, 8, puede ser aquí abajo, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ya que estamos aquí arriba, solamente hacemos 10 movimientos más, rodillas como si fueran hacia el pecho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Buen trabajo de abdomen para principiantes o para quien tiene miedo de hacer abdomen porque le cuesta muchísimo trabajo. Espero que les sirva muchísimo, les mando besos. Ya ven que no fue tan difícil y lo mejor es tener un abdomen y glúteos bien definidos y fortalecidos. No importa tu peso, no importa la talla y hay que movernos en esta cuarentena.